Y precisamente más de un centenar de migrantes de distintas nacionalidades fueron localizados en la frontera de Agua Caliente, jurisdicción de Chiquimula. Continúan ingresando grupos de migrantes de forma irregular al territorio guatemalteco. Agentes de la Policía Nacional Civil y Personal del Instituto Guatemala de Migración localizaron dos grupos de migrantes de varias nacionalidades en la frontera de Agua Caliente, ubicada en el municipio de Esquipulas, Chiquimula. En total fueron 127 migrantes. El primer grupo estaba conformado por 50 personas y el segundo por 77. Según informe de migración, se tratan de nicaragüenses, cubanos, colombianos, dominicanos, venezolanos y haitianos. Por no llenar los requisitos migratorios, fueron expulsados del país a territorio hondureño por donde ingresaron. Autoridades indicaron que los operativos de seguridad continuarán en las fronteras del Florido, Agua Caliente y Corinto para evitar el ingreso de grupos de migrantes.